Estaban en un importante puente en Nueva York indefinidamente después de que se desplomara una enorme grúa de construcción. Ahí tienen las imágenes. La grúa estaba usando en la construcción, se la estaban usando para construir un nuevo puente y cayó sobre una barcaza. Luego se estrelló sobre los carriles, atravesando la estructura de lado a lado. Por lo menos un conductor resultó herido cuando pedazos de escombros cayeron sobre su vehículo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.